y bueno ahora me encuentro en Soriana, una tienda en la cual casi nunca frecuento casi no les he traído videos sobre esta tienda y es que ahora tenemos las promociones de julio regalado y dentro de estas promociones tenemos el 3x2 en papel higiénico pero esta promoción aún no está vigente empieza a partir de mañana 11 de junio y vemos que podemos ahorrar mucho dinero con estas promociones yo personalmente no era muy fan de las promociones de julio regalado inclusive muchas personas comentan que las sucursales inflan los precios para poder así aplicar las promociones y que al final termines pagando lo mismo pero no es cierto, yo vine aquí a comprobarlo y la verdad es que si terminas ahorrando porque por ejemplo este papel higiénico de 32 rollos está en $175 pesos si ustedes buscan en la página de Walmart, Chedraui o demás si se van al buscador de Google pueden encontrar que este paquete está en promedio como en $160 pesos entonces si nosotros compramos 3 de estos nos estaríamos ahorrando $160 pesos que es el valor del tercer paquete aquí está un poco más elevado pero no por mucho, por $10, $15 pesos entonces si ahorras mucho dinero entre más compres más ahorras y esto no se trata de comprar solamente para ahorrar y hacer bulto o acumular cosas sino que son cosas de necesidad básica el papel higiénico es algo que vamos a usar siempre por toda nuestra vida entonces aquí no hay mayor problema con que nosotros compremos demasiada cantidad de papel de baño por ejemplo porque es una necesidad básica es algo que seguramente se va a acabar en algún punto y hay mucha gente que viene y se surte para todo el año entonces yo me preguntaba ¿por qué la gente se surte para todo el año? y esto es debido a que si ahorras bastante dinero por poner un ejemplo vamos a ver estos clientes Cotoner que buscándolos en internet los encontré al mismo precio en la página de Walmart Super o Aurera y en Amazon lo encontré $2 pesos más barato únicamente $197 por este paquete de rollos de papel de baño de 32 rollos entonces si nosotros compramos 3 nos vamos a ahorrar $200 pesos porque nos van a regalar uno solamente nos van a cobrar 2 pero ¿qué pasa si nosotros nos llevamos $30 en lugar de 3? entonces ya no serían $200 pesos de ahorro sino que serían $2,000 pesos entonces si nosotros compramos para todo el año obviamente si tenemos el espacio y tenemos la solvencia económica para hacerlo nosotros estaríamos ahorrando $2,000 pesos en tan solo comprar papel higiénico estaríamos ahorrando $2,000 pesos esto lo pueden comprobar ustedes pueden ir a la página de Walmart Chedrawi pueden ir al buscador de Google y ver en cuánto pasan estos rollos de papel de baño verán que tienen el mismo precio de $199 así que al final entre más compremos más ahorramos con esto no les quiero decir que gasten todo su dinero en rollos de papel pero si ustedes son de las personas que compran para tener todo el año les recomiendo bastante esta promoción de 3x2 en papel higiénico a partir de mañana 11 de junio tenemos este suave de $32 también lo busqué en internet y lo encontré por $99 pesos entonces la única diferencia de precios son 3 tenemos 3 pesos de diferencia únicamente de Soriana con respecto a otras tiendas y así que si nosotros compramos este tercer paquete estaríamos ahorrando $100 pesos y como les comentaba si compramos $30 en lugar de 3 estaríamos ahorrando $1,000 pesos entonces tampoco se trata de comprar el papel más caro para tener un mayor ahorro sino lo que más se adapte a sus posibilidades y lo que mejor les resulte por ejemplo ¿qué podemos ver? aquí tenemos 32 rollos de los cuales cada uno tiene 180 hojas dobles entonces aunque otro paquete tenga el mismo contenido de rollos puede tener más hojas y por lo tanto multiplicándolo por estos 32 rollos tendríamos muchísimas más hojas en este caso tendríamos aproximadamente 6,000 hojas más entonces tenemos 200 no perdón una disculpa tendríamos 20 hojas más por rollo entonces serían 600 hojas más yo dije 6,000 perdón tendríamos 600 hojas más o sea 3 rollos así que a pesar de que estos dos paquetes son de 32 rollos cada uno contiene más hojas el suave lo que equivale a 3 rollos más además de que es más económico pero cuenta mucho la calidad y el grosor del papel entonces depende de mucho la marca de lo que ustedes quieran consumir y que más promociones podemos encontrar a partir de mañana vamos a encontrar vigente todo lo que es papel de baño por eso es que están acomodando todos estos racks si se dan cuenta todo, todo está lleno de papel de baño y es debido a la promoción que van a tener pero también podemos encontrar promociones en cereales barras de cereal, granolas y avenas que es este cartel que tenemos aquí y nosotros podemos sacar cuentas por ejemplo este sería el Choco Crispis de Kellogg's está en 55 con 470 gramos vamos a ver aquí tenemos uno de más gramaje este está en este no tiene precio y es de 770 gramos así que vamos a ir al verificador yo lo vi en 52.50 una disculpa por el silencio pasé por donde estaba en guardia este lo vi en 52.50 en Chedraui en la página en línea del mismo gramaje 770 gramos vamos a ver aquí cuánto pasa y si es verdad que inflan sus precios para poder aplicar promociones y que al final paguemos lo mismo o si realmente nos ahorramos un dinero entonces vamos a ir al verificador mientras tanto vamos a ver que otras ofertas nos encontramos en el camino tenemos también 3x2 en frijoles procesados tenemos también 3x2 en detergentes suavizantes y jabones esta es una de las ofertas estelares una disculpa por el ruido y bueno en Julio Regalado se manejan ofertas estelares independientemente de las ofertas que hay del 3x2 2x1 el segundo al 50% el segundo al 70% etc hay ofertas estelares que son las que todos esperan como estas de papel higiénico donde puedes ahorrar muchísimo dinero y estas de los cereales vamos a ver cuánto podemos ahorrar una disculpa si es que tengo silencios pero viene el verificador y aquí hay gente empleados en el verificador pero bueno vamos a tratar de revisarlo de todos modos vamos a otro verificador amigos mientras voy a leer sus comentarios creo que los he dejado un poco de lado pero no fue a propósito miren aquí tenemos este 3x2 en todos los detergentes suavizantes y lavatrastes entonces vamos a checar estos precios en internet inclusive si alguien gusta hacerme el favor por ejemplo también vamos a llevarnos un suavitel para ver si el precio es correcto o está demasiado inflado y vamos a ver si conviene el 3x2 o conviene comprarlos por botes de 800 mililitros en Aurora y Walmart que generalmente están entre 9 y 13 pesos vamos al verificador amigos para checar el precio de estos artículos no lo encuentro y bueno voy a seguir leyendo sus comentarios mientras caminamos al verificador de precios una disculpa si no los he leído listo dice Ana Red croquetas de perro bultos de 20-25 kilogramos por favor ok ahorita vamos a las croquetas hasta ahorita no se ha lanzado la publicidad o la propaganda en cuestión de alimento para mascotas pero vamos a ver si hay alguna promoción por ahí 3x2 en condones no hay tengo tinder platino activado bueno probablemente hacen este tipo de comentarios como de juego pero pues si si hay promociones en condones ahorita no no recuerdo si están activas o no recuerdo la fecha pero vamos a ver por ejemplo este suavitel de bebé lo tenemos en 60 pesos está de oferta de 90 a 60 pesos y si compramos 3 vamos a pagar únicamente 2 así que nos podríamos llevar 3 suavizantes de bebé por tan solo 120 pesos esto quiere decir que al final cada uno nos saldría en 40 pesos entonces si nos conviene ustedes pueden ir a internet y buscar este suavizante en esta presentación de 3 litros y ver en qué precio está si al final vamos a pagar 40 pesos por este bote y cada bote de 800 mililitros en ahorrera está ahorita como en 13 pesos aproximadamente entonces si conviene porque de 2.4 litros en ahorrera serían 39 pesos tendríamos 600 mililitros más por el mismo precio entonces esta si es una buena oferta no solamente está en descuento sino que además está al 3 por 2 vamos a ver estos choco crispies estaban en 79 me parece voy a tener que ir de nuevo al verificador no recuerdo el precio de estos choco crispies me distraje un poco con los comentarios que iba a comenzar a leer pero vamos a ver ahorita estos choco crispies tienen un precio de 79 pesos 770 gramos me parecen un poco elevados ya que en internet en la página de Chedrawi encontré unos de 650 gramos en 52 pesos tenemos 120 gramos más por 10 pesos por 15 pesos más aproximadamente entonces si conviene porque al estar al 3 por 2 nosotros vamos a pagar si estaban en 70 cada uno aproximadamente pagaríamos 140 por los 3 paquetes entonces vamos a pagar en promedio unos 45 pesos 46.60 centavos por cada paquete estaríamos ahorrando 10 pesos por cada uno con respecto al precio de Chedrawi no es el gran ahorro pero si te ahorras algunos pesitos no es una oferta que yo recomiendo tanto no es la gran oferta y es una de las estelares pero yo recomiendo ampliamente el papel higiénico por ejemplo ahora sí amigos voy a leer sus comentarios perdón dice hola dice hola ¿sabes cuándo es la oferta de pañales? gracias por los videos aún no tengo información sobre los pañales lo más seguro es que sea por finales de junio o principios de julio porque el verdadero julio regalado es en el mes de julio entonces lo más seguro es que sea por esas fechas pero los mantendré al tanto ustedes no se preocupen ya saben que días antes de cada promoción o cada oferta yo les traigo la información en mi grupo de facebook y en la sección de comunicados de mi canal de youtube si ustedes no están en el grupo de facebook búsquenme como liquida ahorros así me encuentran en cualquier red social y en ese grupo más de 280 mil miembros comparten ofertas entre estas ofertas yo les comparto las fechas dos o tres días antes de las promociones que va a tener julio regalado y les comparto que mañana va a entrar el 30% en electrodomésticos específicamente en todas las pantallas las bocinas y no recuerdo que otro producto amigos son tres artículos los que van a entrar al 30% de descuento pero entre esos principalmente las pantallas entonces es una oferta demasiado atractiva para quien quiera venir a darse una vuelta el día de mañana 30% en pantallas 3x2 en papel de baño y por poner otro ejemplo tenemos este papel higiénico de 16 rollos en 104 pesos quien guste puede ir a buscarlo a la página de Walmart Chedraui o en Google y van a ver que están en 99 pesos en otras tiendas 5 pesos más baratos únicamente pero aquí si compramos 3 vamos a pagar 208 pesos por los 3 entonces al final pagaríamos 70 pesos por cada paquete siendo que cuesta 99 pesos nos estaríamos ahorrando 30 pesos por paquete o lo que da un total de 100 pesos entre los 3 paquetes pero de esos 300 pesos se pueden convertir en 3000 pesos y en vez de comprar 3 compramos 30 paquetes recuerden que yo no los estoy incitando a comprar una gran cantidad y a que tengan a que sean compradores compulsivos o a que almacenen las cosas pero les recuerdo que esta es una necesidad básica es un producto que se tiene que acabar en algún momento entonces si conviene comprar para todo el año ahora si voy a leer sus comentarios amigo ya lo dije muchas veces y no los leo perdón dice el suave nunca se rompe por estar rígido y áspero en atún solo está el masatún salúdame y a mi esposa Dulce Tobar que siempre te vemos claro que si un saludo a Enrique Núñez y a su esposa Dulce Tobar muchas gracias por vernos siempre les traigo la novedad de que ya voy a tener más tiempo para transmitirles en vivo o para traerles videos editados en el canal ya voy a traer más tiempo para tenerles contenido aquí tenemos la propaganda de 3x2 en cereales y bueno amigos les voy a traer muchas más ofertas muchos más contenidos sabes cuando bajan los triciclos Apache tampoco sé amigos pero no se preocupen ustedes van a tener la información a la mano en cuanto yo la tenga la van a tener 2-3 días antes para que ustedes puedan venir preparados y puedan encontrar todas estas ofertas desde temprano y en cuanto al clore el clore también está al 3x2 vamos a ver en cuanto está y vamos a compararlo con otras tiendas para ver si realmente conviene o si los precios están demasiado inflados y ni aún con el 3x2 conviene comprarlos dice que tal sabes cuando es lo de los desodorantes aún no amigos todas las preguntas que tengan no se preocupen si yo tuviera las fechas se las estaría dando porque de eso se trata el canal de traerles la información de las ofertas a todos ustedes pero por ahora solamente tengo la información de las pantallas y papel higiénico que van a entrar en promoción a partir de mañana 11 de junio una disculpa amigos aquí hay por ejemplo detergentes 3x2 en todos los detergentes tenemos este perfil 151 la verdad desconozco el precio de este perfil ahorita no lo puedo ver en la página de Walmart o en Google porque estoy ocupando el celular para transmitir pero si alguno de ustedes quiere apoyarme diciéndome los precios para ver si están inflados o para ver si realmente conviene por ejemplo tenemos 3x2 en los lavatrastes y tenemos este salvo que está en 61.50 el de un litro y medio o un litro 400 casi un litro y medio si alguno de ustedes puede hacerme el favor de revisar en internet en cuanto está normalmente este salvo de un litro 400 mililitros para saber si conviene comprarlo al 3x2 o si está inflado el precio de entrada vemos que vale 61.50 cada uno si compramos 3 vamos a pagar únicamente 123 pesos esto quiere decir que vamos a pagar 41 pesos por cada uno nos vamos a ahorrar 20 pesos perdón nos vamos a ahorrar 20 pesos por pieza o nos vamos a ahorrar 60 al comprar las 3 que es la cantidad que nos piden para aplicar el descuento entonces este va a quedar en 41 pesos me dicen que el perfil en Walmart está en 139 ok alguien tiene el precio de este salvo de un litro 400 mililitros mientras me dan el precio del salvo que ya vimos que queda en 41 pesos vamos a ver el precio del perfil a ver si conviene nos dice otra persona que el perfil están en 99 en ahorrera aquí lo tenemos en 150 pagaríamos 300 por 3 nos quedaría en 100 cada uno al mismo precio que ahorrera entonces entonces de acuerdo con la información de esta persona pagaríamos lo mismo comprando individualmente el perfil en ahorrera que comprándolo en 3 por 2 aquí en julio regalado salvo de 500 mililitros o de 750 no es de 1 litro 400 mililitros mire o de 1.4 litros ese quedaría en 41 pesos el de 1.4 litros amigo chica los juguetes tenían el 80% de descuento algunos sobre todo las muñecas cabe club así es de hecho aquí está el cartel con las ofertas o promociones de los juguetes tienen desde un 20 hasta un 80% pero lamentablemente no hay buenos artículos por ejemplo estos artículos de trolls que están a mitad de precio en 200 yo los compré por 41 pesos en bodega ahorrera cuando estuvieron en liquidación en el mes de marzo de lo que tenemos aquí que más encontré en liquidación por ejemplo estos casetes de trolls los encontré también en 41 pesos aproximadamente y aquí están en 100 pesos entonces conviene más encontrar liquidaciones en bodega ahorrera o en walmart pero cuando éstas se acaban también puedes venir aquí a Soriana y esperar a que les bajen más el porcentaje este 50% de descuento no es su descuento definitivo aún puede bajar más puede llegar hasta el 80% entonces les recomiendo esperar un poco y darse una vuelta cuando bajen más por lo general aquí en esta sucursal en esta vitrina he encontrado muy buenas cosas pero por ahora veo que solamente tienen legos aquí compré una muñeca Sally me parece que se llama la Pet Patrol la que tiene su patrulla y la encontré por 40 pesos la de Toy Story 3 entonces también puedes encontrar buenos artículos tenemos 30% de descuento en fajas deportivas o reductoras y aquí en artículos de deportes no tenemos más descuentos más que las fajas vamos a seguir leyendo sus comentarios yo compré los KB Club en Soriana en 73 pesos hay que esperar más así es esta persona Valeria Casas esta suscriptora siempre nos trae muy buenas aportaciones muchas gracias a esta suscriptora cuando ella encuentra algo nos hace favor de decírnoslo a través del chat de estas transmisiones en vivo también tenemos esta acción 3x2 y vamos a ver si alguien consiguió el precio del salvo hasta ahorita no he encontrado el precio del salvo el precio del salvo de 1.2 litros está en 39.90 en Walmart ok entonces si conviene porque el que tenemos de aquí es de 1.400 litros y está al mismo precio que el de 1.200 litros de Walmart entonces si convendría venir aquí a comprar el 3x2 el salvo líquido también ya vimos que conviene venir a comprar el suavitel de bebé que de por si ya está en descuento en 60 pesos y además al 3x2 nos queda en 40 pesos cada uno si conviene el salvo de bebé los papeles de baño o el papel higiénico también conviene demasiado ya vimos que comprando al 3x2 nos ahorramos dependiendo de la cantidad del paquete nos ahorramos desde 100 hasta 200 pesos por cada promoción que apliquemos por cada 3x2 entonces en papel de baño es la mejor oferta que les recomiendo por ahora de las que van a estar vigentes a partir de mañana es una de las ofertas estelares si ustedes revisan los folletos de julio regalado manejan ofertas y manejan siempre estelares también esta es una de ellas y si no han checado estos folletos pueden ir a mi canal liquidadorros tiktok y ahí pueden encontrar todos los folletos o también pueden ir al canal van a e toys perdón y en el canal de mi esposa también publicamos estos ofertas una disculpa una disculpa amigos estoy un poco agitado hace mucho calor aquí traigo el cubrebocas y es un poco difícil respirar mientras estoy hablando con ustedes pero vamos a seguir aunque nos falte el aire todo está por ustedes dice 3x2 en todos los dips para botanas esta oferta es buena pero no la recomiendo bueno en caso de que ustedes se encuentren el que está en liquidación me parece que es en Aurera estaban a tan solo 6 pesos si claro entonces recomiendo que la busquen en Aurera que está en liquidación a 6 pesos y no aquí al 3x2 que le saldrían en 100 pesos las 3 latas que más quieren que revisemos amigos voy a seguir leyendo sus comentarios el 3x2 se aplica para toda la república porfa me pueden decir así es son ofertas a nivel nacional esto quiere decir que si para toda la república te me haces bien jovencito ¿cuántos años tienes? este pues si yo sé que tengo voz de niña ni siquiera de niño tengo voz de niña estoy consciente de ello pero no estoy tan jovencito ya tengo 42 años dice los Ditter Tears ya los viste ¿verdad? no no los he visto puedes checar electrónica por favor ok ahorita no hay promociones en electrónica pero de todos modos vamos para allá para que vean más o menos que es lo que van a poder encontrar en oferta a partir de mañana con un 30% de descuento Valeria Casas dice les deseo mucha suerte y que ojalá se encuentre en la Barbie Katrina para tu esposa yo la encontré en 334 en Soriana Hyper esa Barbie he tenido tantas ganas de encontrarla y no la he podido encontrar es una Barbie que está aproximadamente entre 1000 y 1500 pesos depende de la tienda en donde la compres pero ha estado en 300 pesos como comenta Valeria aquí en Soriana o también estuvo en 300 pesos me parece que también en Walmart ya ahorrará en la página en línea pero no las alcancé lamentablemente tenemos 40% de descuento en lámparas de techo tenemos estas de aquí con 40% de descuento ya lo trae aplicado tenía un precio original de 1700 y quedan a tan solo 1000 pesos entonces también es una buena oferta vamos a ver que más tenemos dice 3x2 en toda la línea de cloros y desinfectantes vamos a ver creo que se quedó un trabajador parado viéndome yo creo que está pensando mal no sé qué estoy pensando pero bueno probablemente me vayan a decir que deje de grabar entonces probablemente que termine la transmisión en unos minutos porque recuerden que ya vamos a filmar las transmisiones en cuanto nos digan algo para evitar tener problemas vamos a seguir leyendo la ropa interior ya estará al 3x2 no aún no está al 3x2 pero no se preocupen que toda esta información yo se las voy a traer en cuanto la sepan y si no les hago un video tampoco se preocupen lo voy a postear en la sección de comunicados de YouTube o lo voy a postear en mi grupo de Facebook amigo cuando la vuelva a encontrar si está en mis manos se las envió en mi ciudad no les hacen caso a los juguetes si esperan al 2x1 en coquetería y ropa interior muchísimas gracias claro que sí si usted nos puede hacer ese gran favor de mandarnos esa muñeca se lo agradecería mucho la verdad es que sí la quiero para mi esposa me gustó mucho esa edición de Día de Muertos en papelería en papelería no hay ofertas no al menos ahorita pero de todos modos podemos pasar para que vean que no es cosa mía o que no quiero pasar les voy a enseñar puras etiquetas de precio normal no hay etiquetas amarillas de descuento y muchos tendrán la duda de cómo identifican liquidaciones aquí en Soriana bueno lamentablemente no hay una terminación de los centavos que nos indique que está en descuento o liquidación pero aquí en Soriana tienen la obligación de poner las etiquetas con los descuentos que tiene cada artículo esto quiere decir que si un artículo está en liquidación están obligados a poner una etiqueta donde diga juguetería al 70% de descuento clarasoles al 30% de descuento etcétera pero bueno muchas de las veces no van a estar etiquetados estos productos por obvias razones para que no se los lleven y puedan alcanzar más los empleados entonces la cosa aquí en Soriana es únicamente de prueba y error es de estar llevando artículos al verificador de precios para ver si estos artículos ya pasan en descuento o a un salón de su precio original otra de las alternativas y que yo siempre se las he dicho es que revisen mi grupo de Facebook ya que ahí publicamos todos los artículos que hemos encontrado en liquidación y entonces ustedes ya tendrían una idea de qué pueden buscar y a ver si lo encuentran en sus sucursales como esta persona que nos comentaba que encontró una Barbie de 1500 pesos a tan solo 300 pesos si ustedes vieran esa publicación en el grupo de Facebook ya sabrían qué buscar y en qué precio va a pasar aquí tenemos descuentos por ejemplo 25% de descuento en refris de la marca Midea no es este refri en específico son todos los de la marca Midea por ejemplo aquí también tenemos otro marca Midea y aquí tenemos el cartel que dice 25% de descuento en la marca Midea así es como podemos encontrar liquidaciones aquí con estos carteles que dicen 25, 30, 70% de descuento en cierta marca o en cierto departamento ahora me pidieron que viniera aquí electrónica espero no tener problemas porque aquí sí hay más personal de seguridad por ejemplo también podemos identificarlos con estos carteles de oferta esta pantalla Samsung 22 mil pesos de 65 pulgadas LG 4K de la serie 7300 la verdad no me parece que valga la pena es una tele LED por 22 mil pesos no me parece que valga la pena ese es el precio de una OLED o una QLED vamos a seguir viendo que más podemos encontrar aquí tenemos esta de oferta pero es un descuento sumamente bajo solo mil pesos y esos mil pesos equivalen al precio o al sobreprecio que tienen con respecto a otras tiendas voy a guardar un poco de silencio amigos porque ya me están viendo feo voy a tratar de pasar discretamente aquí al área de remates siempre les he comentado que cada tienda debe de tener un área de liquidaciones y esta es la de esta tienda vamos a ver que encontramos en esta área dice encuentra variedad de mercancía hasta con 70% de descuento que podemos encontrar aquí que sea atractivo por ejemplo esta colonia para baño a mitad de precio desconozco que tal saldo esta marca así que no puedo decirles si es una buena oferta pero es lo único bueno que encontramos lamentablemente aquí en Soriana en sus mesas de remate y por lo general en muchas de las tiendas solamente exhiben los productos que nadie quiere los productos que están caros a pesar de estar en liquidación entonces obviamente no van a exhibir los productos como consolas por ejemplo que en Walmart llega a bajar un Xbox reacondicionado hasta 800 pesos o un Playstation hasta 1400 pesos obviamente esos productos no los van a exhibir entonces es muy difícil que en una mesa de remate si encontremos una buena liquidación solamente nos queda ver qué es lo que publican en el grupo de Facebook o a prueba y error llevarnos los artículos que sabemos que ya están bajando en otras sucursales y venir aquí a probar si aquí también bajó de precio nos encontramos un 80% de descuento en las Barbies Barbies surtido de Sirena Sorpresa 80% de descuento pero no tenemos ninguna existencia únicamente tenemos el cartel entonces como ven las mejores ofertas si llegamos a encontrar el cartel no llegamos a encontrar existencias hay un personal que llevan muchas veces como el encuentro pero no es de seguridad ni de prevención se me hace raro que me esté siguiendo tanto digo tiene sus motivos estoy grabando pero no es de seguridad ni de prevención entonces no sé por qué me sigue Jessica Sánchez en maquillaje apenas subieron labiales y bases en su última liquidación oye brother ¿te puedes fijar a cómo está la Xbox Series S? la Xbox Series S ahorita ya no la vas a encontrar en liquidación ni en descuento en marzo fueron las liquidaciones en las tiendas y en mayo fue el Hat Days donde lo pudiste haber adquirido a buen precio ahorita lamentablemente no lo vas a encontrar a un buen precio pero bueno no te lo puedo asegurar que no lo vas a hacer porque probablemente por ahí haya quedado alguna consola rezagada alguna existencia en alguna tienda de las que bajaron a liquidación que lo dudo mucho pero esta Xbox Series S la pudiste haber adquirido por tres mil pesos más o menos en su segunda liquidación yo la adquirí en cinco mil setecientos en el Hat Days y de haberme esperado un poco más en Electra bajó todavía más de precio y aplicando las bonificaciones del banco me hubiera quedado en cuatro mil setecientos así que si quieres una consola te recomiendo que aproveches cuando son los Hat Days o el buen fin o el fin irresistible porque puedes aplicar bonificaciones bancarias y de esta manera es como realmente conviene aprovechar este tipo de eventos como buen fin o Hat Days bueno amigos yo creo que ya me voy a despedir creo que ya les enseñé las ofertas que era el 3x2 en papel higiénico 3x2 en detergentes en suavizantes en lavatrastes mañana 30% de descuento en electrónica en pantallas y bocinas específicamente y en días posteriores cuando salgan las liquidaciones o las ofertas de desodorantes o pañales que es la oferta que más esperan todos la oferta de pañales en unos días posteriores cuando salga esta oferta claro que les voy a hacer un video no se preocupen vamos a dejar hasta aquí y antes de irme voy a leer algunos de sus comentarios no me voy a ir sin saludarlos ya que ustedes apoyan mucho el canal y mínimo se merecen un saludo de regreso así que vamos a empezar con los saludos Andrés Cruz un saludo para Andrés Cruz Donovan Paulino Romero pregunta si hay galletas Gamesa también en 3x2 no no es pregunta creo que nos está informando que también hay galletas en 3x2 para quien le interesen ya hay fechas para el sorteo ah claro que que si ya les voy a traer la información del sorteo no crean que lo estoy jugando con ustedes no he tenido tiempo pero como les dije en un inicio de transmisión ya voy a tener tiempo para poderles traer contenido y entre este contenido va a ser el sorteo por ahora no me encuentro en mi domicilio para hacer el video en vivo para que ustedes vean que tengo la consola en mis manos porque hay mucha gente incrédula que dice que esto es mentira entonces por eso no he hecho el video por ahora si tengo tiempo pero no tengo la consola en mis manos para que ustedes la puedan ver pero en cuanto llegue a mi domicilio voy a grabar este este video del sorteo y les voy a explicar las fechas les voy a explicar que es lo que hay que hacer los pasos a seguir que bueno realmente no hay ningún paso a seguir o sea únicamente pues necesitan cumplir con ciertos requisitos llamémoslo como estar suscritos obviamente porque no puedo seleccionarlos sin tener sus nombres este pero no va a ser nada fuera nada más allá de estos requisitos muchas gracias a la gente que ha utilizado el código en tiktok como saben este código nos ayuda a generar un poco de ingresos y con esto podemos recuperar el dinero de la consola para comprar otra y poder hacer un nuevo sorteo aunque no hemos llegado a la meta lamentablemente no hemos juntado ni la mitad de lo que costó la consola pero bueno no importa no estamos condicionando el regalo este regalo es de corazón lo único que queríamos lograr con el código de tiktok era generar un poco más de dinero para regalar otra consola pero aunque no hayamos llegado a la meta nosotros vamos a regalar esta consola que se pagó de nuestro bolsillo y es un regalo para todos ustedes que tanto que tanto apoyo nos han dado y que también nos han recibido aquí en youtube y bueno amigos y ahora si me despido no sin antes darle unos saludos a Angélica Daniela muchas gracias por tus videos nos dice Angélica Cristian García nos saluda también saludos de regreso Silvia Ramírez ya no te metes en problemas no bueno no sé por qué dicen ya no te metas en problemas uno no se mete en problemas ok está bien no debía haber grabado porque a la empresa entre sus políticas está que no les gusta que grabes no no es una ley no está prohibido el grabar no te pueden detener no te pueden llenar llevar al MP al juez cívico por estar grabando pero si pueden hacerte la invitación de que dejes de grabar y bueno ok hice mal en grabar en un lugar sin pedir su autorización previa pero eso no es meterse en problemas porque la agresión de ninguna manera está justificada el hecho de que me haya agredido el guardia o que la primera vez se haya querido pelear conmigo no justifica el que yo estuviera grabando con la acción que llevo a cabo entonces pues no me metí en problemas amigos simplemente estas personas buscaron los problemas yo únicamente intentaba hacer pues llamémoslo justicia o llamémoslo pues alguna consecuencia porque deben de tener alguna consecuencia por estas faltas que cometen pero bueno nada más como respuesta no es que yo me metan problemas sino que la gente viene a agredirme entonces pues algo tenía que hacer al menos evidenciarlos para que vean quiénes son este tipo de personas que agreden y al menos reconocerlos y a ver si si les da un poco de vergüenza ya que legalmente pues no se pudo lograr nada vamos a seguir leyendo sus comentarios cuál es tu cuenta de facebook liquidaorros saludos desde mazatlán saludos a silvia ramírez y saludos a todos amigos me dicen una persona te compro tu xbox series en 5 mil pesos no porque esta xbox es un regalo para los suscriptores y además si la vendiera no la vendería en 5 mil pesos porque no vale eso vale más yo la conseguí barata pero el hecho de que tú lo consigues barato no quiere decir que lo vas a vender igual de barato entonces ahí ya no hay negocio entonces amigos me despido saludos hasta te camas a gusivan muchas gracias por la información saludos a cristian garcía saludos a miguel h si ven que me pauso un poco en mis saludos es porque está lleno de empleados porque están acomodando todos los anaqueles con las ofertas ok amigos ya puedo seguir con los saludos vicky ramírez yo quiero un oye express cuando veamos ofertas de oye express lo vamos a subir no se preocupe y ahora si nos despedimos amigos no quiero incomodar aquí al personal y que después ya no pueda grabar porque pues les incomode que yo lo esté haciendo entonces espero que les haya servido de algo este video que hayan visto que si convienen las promociones algunas si otras tantas no pero es cuestión de buscar y comparar precios con otras tiendas comparar precios con las páginas de internet o buscar en google cuídense mucho amigos y muchas gracias por ver esta transmisión gracias